Y aquí está la casta Ella está encabezando mi lista Fue un amor casi a primera vista Le metí mi campaña y la hice Ya me manda caritas felices Y si alguno ya estaba apuntado Mejor búsquete por otro lado No la mire, ya la tengo bien apalabrada Le invertí mensajes y llamadas Y está bien entrada Ni de mueva que ya la traigo entre ceja y ceja Y les juro que si ella se deja La haré mi princesa Yo ya tengo marcado el terreno Si le tiran les va a poner freno Porque lo que quiere es que yo sea su dueño No la mire, ya la tengo bien apalabrada Le invertí mensajes y llamadas Y está bien entrada Ni de mueva que ya la traigo entre ceja y ceja Y les juro que si ella se deja La haré mi princesa Yo ya tengo marcado el terreno Si le tiran les va a poner freno Porque lo que quiere es que yo sea su dueño No baila nemo No baila nemo Mi teiern No baila nemo No baila nemo Gracias.